Sospecho que siempre hemos estado zumbados. Yo no. Ellos, por supuesto. Lo he dicho otras veces, no me importa que las películas duren 20 horas si son maravillosas. El problema es que sean un coñazo y duren tres horas. Pero esto le viene muy bien a las televisiones. Yo creo que si la película dura tres horas, con la publicidad tienen cubierta como seis horas ya, el doble. Yo quedaba con amigos durante muchos años, pero sobre todo para beber. La comida era prescindible. Y era divertido. Hacíamos quinielas, yo no acertaba nunca. Mis amigos eran periodistas de deportes todos. Y siempre acertaba en ellos, yo nunca. Viene bien la compañía porque si estás solo entre dedicatoria y dedicatoria te puede dar algo así. Sí, cuando era pequeño, cuando Maciel cantó el la la la. Después de eso creo que nunca más. Pero hubo algo insólito una vez en Eurovisión y es que Franco Batiato, creo recordar que cantó allí, los trenes de Tosar, concretamente. Y dije, pero sabía que Batiato estaba loco, pero tan loco, ¿no? Él sabrá. Los últimos no los pude ver porque se me jodió la tele, la uno y fue imposible. Ya sé que suena surrealista, pero fue así. Pero los anteriores estuvo, estuvo ingenioso y estuvo, tenía cierta gracia. O sea, no sé de qué va esta movida. Nunca he hecho periodismo de investigación. En cualquier caso, lo que cuentan en Spotlight, me parece admirable. Y que venga un editor y les cuente a estos cuatro que hacen trabajo de investigación, no vayan a por alguien determinado, vamos a por el sistema. Cargarte el sistema es imposible porque se inventarían otro igual de malo, pero es una película de la que salgo muy contento. Y me imagino lo que tuvieron que sufrir esas 1.500 víctimas, solo en Boston, ¿no? Yo estuve interno en un colegio religioso y sé de lo que habla la película.